¿Qué es un encuentro para los que ya están un poco más centrados en años? Pero bueno, luego de un calendario de este 2019 realmente muy intenso. Sí, la verdad que el club, como lo ven, ha crecido no solamente dirigiamente, sino también en la cantidad de jugadores y en el nivel de competencia. Hoy el club tiene cuatro divisiones competitivas, la M15, M16, M17 y el plantel superior. Cada uno se ha desarrollado, cada una de esas divisiones competitivas han tenido un buen desarrollo sobre su categoría. Queda el cierre, obviamente, que Pinamar ya es un centro tentativo para que tienta muchos clubes de Buenos Aires. Así que hemos recibido en infantiles, en juveniles y queda el broche de oro que, como decías, los que estamos pasando un poquito de años y que tenemos un poco de canas en la azotea, el torneo de veteranos, también va a ser histórico por la cantidad de clubes que se han anotado para venir a jugar acá un rato. Un poco de suerte hay porque la verdad el lugar es paradisíaco, sobre todo se entiende porque otros quieren venir para acá. Un poco de herencia porque las instalaciones, el lugar, pero también mérito porque que se consolide el trabajo de un club en años complicados, sobre todo para el club de deportivos, es bastante, hay que reconocerlo. Así que, bueno, ¿cuáles han sido los puntos más difíciles para ustedes durante este año y los desafíos para el año que viene? Bueno, eso es más que nada institucional, pero deportivamente sí hemos tenido algún grado de dificultad por el año económico que hemos tenido, pero con la ayuda enorme, esencial de la familia, se pudo sobrellevar. Nunca dejamos de ir a un encuentro, nunca ningún chico dejó de subirse un micro o dejó de participar en un encuentro por falta, por un problema económico, ni que hablar de los sponsors o de la gente local que ha apoyado muchísimo económicamente al club, así que con toda esa gran ayuda se pudo desarrollar normalmente las actividades competitivas y para el año que viene, la novedad de alguna manera también histórica para el Club Camarones, se va a formar una M19. La M19 conceptualmente en todos los clubes es una de visiones sino la más competitiva de todas, son dos años, le tocaría a la 2001-2002 el año que viene y sería la primera participación del club con esta categoría, así que es un desafío enorme por la escasez de jugadores entonces armar el plantel superior y además armar una M19 es un desafío enorme pero muy lindo y lo vamos a poder sobrellevar.